¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Se firmó toda la boluda que llegó acá Sí ¿Adiós, Paco? El fin de semana pasada estaba con el entrenador de banco arriba del mangrudo Y yo lo conozco, así que nos pasamos hablando Después lo bajo 4 5 15 15 15 16 23 24 ¡Bien, bien, bien! ¡Poste, dale poste! ¡Bien, posto! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Richo! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Eso fellandado! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a jugar ahora. Vamos a jugar. 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 subjetivo. Un minuto. ¿Cómo que no ha pedido una manzana? ¿Tiene una masajita del pino? ¡Estoy bien! No, quedó la pelota en nuestros pies Ah, ¿la tenía usted? Nosotros la ganamos Tira el que no tiene la pelota Ah, yo creí que la tenía Es que yo no me lo pierdo el partido acá Ah, ¿y la ganaron? Nosotros la ganamos Quiero en los pies del 8 Sí, sí, sí Pasé ¡Ahora sí, dale! ¡Estaba el hueco afuera! Por dentro, mira por dentro ¡Mira por dentro! ¡Está en penales 22! ¡22! ¡Baja! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Amarilla y verde! ¿No quieren dirigir Luis? Estás cobrando exactamente igual que él ¡Dale descanso al árbitro! ¡Dale un timpito! Acuérdense que luego está cansado también ¿Estás por en el final? ¡Por en contra! ¡Para en contra! ¡Baja! wide El dream ¡Dale un timpito! Con susnenos ¿ pom ponieważ está a hacer el Mekicito? Dice ¿Cómo van los minutos? ¿Está en final? ¿Está en final? ¿Está en final? ¿Está en final? ¿Sí? ¿Está en final? ¡Presionemos arriba, potito! ¡Arriba, potito! ¡Presionen arriba! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora, Michi! Espera, ¿lo? ¿Cinco minutos? ¿Cuál todo lo que quiero ver? ¡Alexei, dale! ¡Ven! 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 ¡Bien, Mauro! ¡Pasá, pasa el rack! ¡Pasá abajo, Fernando! ¡Parejo, parejo, parejo todo! ¡Patea! ¡Patea! Está fuera de la vestida. ¡Parejo! ¡Parejo! Gracias. 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 Sí, sí, sí. Bien. ¡Feliz! Ahí se puede filmar Sí, Natas. para afirmar si no tienes el agujero que te baja debajo no tiene entrada, no? tampoco tiene entrada, no? eh, pues se lo pongo si me vas a prendir sangre, eh? y esto lo tenes con un hombre le vas a dar y... le podes poner más le voy a ir le voy a ir le voy a ir volvió mal a decir le voy a ir bravo bravo, bravo, eh? dale, teo vamos, vamos sigamos al otro campo, Pacu dale, mi chico vamos más, chico esto es una mina jugando, esto la devoción ¡Qué brujosa! Yo sigo, le hago. Y luego en la intermedia. No es común ver los pelos largos de esas letras, pero juegan muy bien. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Bien! ¡Bien! Pero ahí me puso el ángulo. Me ha muerto. ¿Se da para atrás? Igual si la agarraba lo mataba. ¡Tenemos uno más! ¡Tenemos uno más! ¡Siempre lo mataba! ¡No! 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 ¡No se lo mataba! ¡No! ¡No! ¡Es por acá! ¿Sí? ¡Ay, chó, hombre! ¡Ya me llamo! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Lleva, lleva, lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Suscríbete al canal! Sacre de las alzas ¿Vos conoces el animal pack? Por ese le ponen azucar a la sal ¿para qué le echas azucar? Para alcohol en el pH No es lo mismo que ve No es lo mismo No tiene validez. No tiene validez. Si, ¿eh? Ojo, porque ya es como su risa. Puro con bien. Es el culapero. ¡Tacle! ¡Qué pensa viejo! Cierre por favor. ¡Cierre por favor! ¡Cierre por favor! No se largue. Se le va a dar un escudo cuando hace un paso, se le va a dar plástico. ¿No? ¡Ya! No sabe. ¡Ata acá! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adelante la defensa, viejo, no fallemos! ¡No! ¡No, ladrón! ¡Nunca fue el stackeador, viejo! ¡No, patos! ¡Equivoquen, equivocen! El divertido no les conviene a ustedes ¡No! ¡Nunca fue el stackeador! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Vamos, que vamos a arreglar cable. 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 Vamos, que vamos, que vamos a arreglar cable. Vamos, que vamos, que vamos a arreglar cable. Vamos, que vamos, que vamos. Vamos, que vamos, que vamos a arreglar cable. 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 Vamos, que vamos, que vamos. Vamos, que vamos, que vamos. Vamos, que vamos, que vamos. Me dice, son como 1500 pesos más bien, ahora me quieren poner, ¿cuál tío le dijo a toda la gente que el martes no quita? Sí, se lo pagamos yo. El número de 5 me llamas para ir a ayudar. Sí, el martes va a ser el mediodía, es una mano ahí, para la decoración. Yo a las 2 y media yo te puedo ayudar hasta las 5. Dale, buenísimo. Después en la tarde yo las 7 termino, de ahí se ponen hoy. Dale, dale. Bueno, entonces tenemos que, nosotros te pagamos los impuestos. Sí, sí. Eso es el pagar del salón, si te lo impuestos no queramos. Sí. Dale, 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 dale. ¡Feliz! 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 ¿Qué pasó, Paunito? ¡Vamos, Paunito! ¡Vamos, Paunito! ¡Vamos, Paunito! ¡Vamos! ¡Se han perdido, ya! ¡Voy a, voy a, en Cámosla! ¡Vale, dale, dale! salen todas, salen las mías también salen también las mías salen todas, salen las mías salen todas, salen todas, salen todas salen todas, salen todas, salen todas salen todas, salen todas, salen todas 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 es obstrucción de todos modos mal cobrado no hay obstrucción hasta que no obstruye a alguien entonces ese guay tiene que ir a chocarlo porque cae esa obstrucción ese caso tiene potencia no hay que ir a chocarlo, no hay que ir a chocarlo ¿isiércoles? no hay que ir a chocarlo no hay que ir a chocarlo ¿sabes a chocarlo? ¡Sí! 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 ¡Qué tira y algo! Se va a tirar por la boya. Se va a tirar por la boya. Se va a liberar. Y un allanato. ¡Ahhh! No sale. ¡No vean que trae! ¡Uyyy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡De maltratura! ¡Qué malditas! ¡No! ¡El Señor! ¡Qué lindo! ¡Haz! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Se salga el taqueador! ¡De la mano! ¡A todas las islas! ¡Y después por ti! ¡Gracias! ¡Y después! ¡Que se demagini! ¡Anhala! ¡Dora! ¡No! ¡Bien ahí! ¡Mira, pobre! ¡Chao, chao, chao! ¡Oh, no, chao! ¡Espete! ¡Espete! ¡Chulo! ¡Toco! ¡Vos! ¡Toco! ¡Vos! ¡Dale, chaico! ¡Pase el rack! ¡Pase! ¡Bueno patado! ¡Bueno patado, policía! ¡C о juega, racío! ¡Case Lolito! Mirá como tiene la camiseta, Polino. A las 3 de la tarde. ¡Bien! ¡Gracias! Totales. Muy bien. ¡Chao, chao, chao! ¡Para adelante, viejo! ¡Manzalo, para adelante! ¡Vamos, pa! ¡Vamos! ¡Colombra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjate! ¡Yo lo sé! ¡Vamos, para el arito! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos, para la arena! ¡Vamos, para el arito! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos, no hagamos más infracciones, viejo, dale! ¡Gracias! 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 9, 9 a 6 20, 20, 22 a 7 retirada el capitán ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? Es la decisión del equipo Es que tiene el casco de Peter ¿Dónde está el Peter? ¿Dónde está el Peter? ¿Dónde está el Peter? ¿Dónde está el Peter? ¡Bien! 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 Creo que salió por la boca ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste que siempre te van a molestar, no? Bueno, es la última, está bien, porque... Está bien, pero... Está bien, pero... Por eso, por eso, si no... ¡No! 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 ¡Ah, mierda! ¡Qué explicación! ¡No! . ¿Amarilla y roja? Sí. Me parece que sí que él... Yo, al verlo por acá... Si, se fue, sí... Veo la mitad de las cosas... El 22 ya tenia amarilla A lo mejor lo puteo Se iba yendo, un clasico Una amarilla, dos, una amarilla Vamos, levantemos, fugas Estalo, Lili Se caen en las patas Esta toda en la mirada Es mi logro Vamos, la actitud, forward Es bipolar, eh, colegio De repente, atarde, se mete ¡Gracias! ¿Quién es unmakerado? ¿Qué, qué, qué? Pajada cerrado ¿Qué, qué, qué, qué. Uhhh ... Uhhh, qué lindo Esos, van a ver que está en su bolile acá Está sacado Se le acabaron vacías. Se le acabaron vacías. Se le acabaron vacías.